Para acabar con el hambre, no hay que dar un paso, hay que dar muchos. Por eso, en mi colegio participamos en la carrera contra el hambre. Es muy fácil. Acción contra el hambre nos ayuda a organizarlo. ¿Qué hay que hacer para colaborar? Lo primero es lo primero. Nos inscribimos en carrera contra el hambre.org. Se tarda un momento. Visto y no visto. Después, Acción contra el hambre nos manda gratuitamente todos los materiales que necesitamos para organizar nuestra carrera. Póster, una guía con instrucciones, cartas para informar a los padres y madres, mapas y un montón de cosas más. Lo más chulo es que podemos elegir el idioma que queramos. Nosotros, el año pasado, lo hicimos en inglés. ¡Dios pequeños! ¡Jo, jo, jo! Esta es la parte más divertida, cuando nos visitan los chicos de Acción contra el hambre. Vemos una peli y luego la comentamos con ellos. Descubrimos cómo es la vida de otros niños que sufren desnutrición. Una enfermedad que se puede curar más fácilmente de lo que creemos, si todos ayudamos un poco. Todo lo que he aprendido se lo cuento a mi familia y a mis amigos. Y también les pido que se conviertan en mis patrocinadores. Es muy sencillo. Por cada vuelta que dé el día de la carrera, ellos harán una pequeña donación. Por ejemplo, de un euro. Así, cuanto más me esfuerce, cuantos más patrocinadores tengo y más vueltas dé, mayor será la vida. Y ya ha llegado el gran día. El día de la carrera contra el hambre. Mis amigos y yo nos esforzamos para ser solidarios y dar muchas vueltas. Yo tengo dos trucos. Beber agua de vez en cuando y llevar mis cordones de la suerte. ¡Nunca fallan! Para terminar, entrego a mi profe el dinero que he conseguido. Este año he juntado un montón. 40 euros. Con este dinero, Acción contra el hambre puede salvar la vida de un niño. No os podéis imaginar lo contento que estoy, porque he conseguido hacer algo muy importante. Estoy deseando participar con mis amigos en la próxima carrera contra el hambre. Mis profes dicen que en la lucha contra el hambre cada paso cuenta y es verdad. Da el paso y organiza tu carrera contra el hambre. Inscríbete en carrera contra el hambre punto org. Sí. Es va proposar, des d'Acción contra la fam, fer aquest projecte, posar-lo en pràctica aquí a l'escola. Es una cursa en què els alumnes han de buscar el seu propi patrocinador. Ells hi entreguem el que és el passaport solidari. Ells a casa ho han d'explicar i han de trobar algun familiar disposat a pagar un preu per cada volta que fan aquí al circuit. Llavors, aquests diners que recaudem són la donació que nosaltres farem a posteriori a Acció contra la fam. És una cursa solidària per als nens a Àfrica que no tenen menjar. I tots els nens han buscat uns patrocinadors que els donen diners per cada volta que fan. I per cada volta que fes em donaven un euro. I he fet sis voltes per guanyar més el temps. Com veieu tenim famílies, tenim profes, tenim molta gent de la comunitat educativa i creiem que és molt interessant que tothom es vinculi una mica i s'impliqui en aquesta causa. Nosaltres creiem també que és un projecte, una idea que encaixa molt bé amb el nostre projecte Arc, que és el projecte d'escola, en què treballem l'apreciació, la resiliència i la convivència. Llavors, des de bon principi vam veure que era un projecte que estava molt relacionat amb aquest projecte nostre d'escola. Fins demà! 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 ủitam rıgat! Fins demà! Fins demà! Fa al alai l'esplaz Bluecot! Fins demà! Grat! Isp�ar! Familii! Fins demà! deceived! Fins demà! Fins demà! Sem covid-te! Fins demà! a donar una pequeña cantidad por cada vuelta que hacen el día de la carrera. Y ahí está la clave, yo creo, de este proyecto, porque por un lado los alumnos se implican en primera persona, son ellos mismos los protagonistas, y cada vez que hacen una vuelta más, marcan un paso más, pues marcan una diferencia en el mundo. Y por otro lado también hay un efecto altavoz muy importante. Yo visito escuelas, conciencio a niños, pero ellos también, al buscar patrocinadores, intentan convencerles a que donen algo, y entonces conciencian ellos mismos a vecinos, amigos, padres y abuelos. Y también padres, mamás, abuelos, vecinos, si quieren hacer algo más, aparte de patrocinar, siempre pueden llamar al 900, 100, 822 y hacerse socios de Acción contra el Hambre. Acción contra el Hambre. ¡Gracias! Gracias.